Bueno señores, disculpen que no lo hice antes, pero bueno, la verdad que no me daba para estar esperando un minuto y medio o casi dos minutos, ¿sí? Así que bueno, ahora ya podemos solicitar otro vehículo, ¿sí? Así que, ¿qué hacemos? ¿Vamos a robar otro? ¿Les parece? Vamos. ¿Tienes los detalles? ¿Qué vehículo nos toca robar ahora? ¿Qué nos tocará? A ver, vamos a ver. Uh, Banshee 900R. Aunque parezca que es un gran auto, no es gran vehículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que es un estándar o un medio. Pero es muy buen auto el Banshee 900R, al menos a mí me gusta mucho. La pregunta es, ¿en dónde estará el vehículo este? Ah, está en la otra punta de la ciudad. Y está en movimiento, así que, ojito. Ah, está en la otra punta de la ciudad. Y notemos lo siguiente. Tenemos tiempo para completar la misión esta. Para completar el robo de este vehículo. Así que, bueno. Además, recordemos que el Banshee 900R es un vehículo de clase super. Así que, cuidado. Listo. Banshee 900R para nosotros. Con algo de daño, lamentablemente. Pero, bueno. Era necesario. Y ahora nos volvemos para la... ...guarida. ...hijo de puta. No, nos pusieron estrellas. ¿Cómo es que es? Se mató al dueño. Al que lo manejaba. Al menos es una estrella sola. Así no pasa nada. Se pierde fácil. Es que... ...suena muy lindo. No me gusta que tiene neón el auto este. Pero, bueno. Tampoco está tan mal. Cuántas posibilidades hay de que pase lo que me pasó. ¿Sí? ¿Cuántas? ¡Hijo de tu puta madre! Perdón. Fuera. Ah, pero sigo con dos estrellas. Bien. Ah, malditos NPC. Nunca se manden en... ...contradirección o en... ...contramano. ¿Sí? Pero bueno. No pasa nada. ¿Sí? Como les dije. Una estrella... ...es muy fácil de perder en este juego. O sea. Literal. ¿Vieron lo que acaba de pasar, no? Pasamos por al lado de la... ...por al lado. Pasamos de la policía y no nos pasó nada. Así que bueno. Ya llegamos a nuestra guarida. Y así como llegamos... ¿Vendemos esto o no? No. Dije que iba a venderle gama alta. Así que... ...lo que vamos a vender va a ser algo de gama alta. ¿Sí? Uy. Cinco minutos. Encima fue rapidísimo ir a buscar el Banshee. O sea. Me gusta. Me gustó esto. Fue rápido. Fue rápido. Y sin... ...sin tantos problemas. ¿Sí? O sea. Si bien nos cobraron casi 4.000. Vamos a ver el Banshee por cuánto se vende. ¿Sí? Comparado con el Mamba. Para... Ya que estamos, comparamos. Banshee. Es gama estándar. ¿Sí? Lamentablemente. Y se vende. Por 30.000. O por 75.000. Invirtiéndole unos 15.000. ¿Se entiende? Ahora vamos a agarrar ya que estamos. Y podemos. Uno de gama alta. ¿Les parece? Gama alta. Otro Mamba. Vamos por un Z-Type. ¿Sí? A venderlo. De vuelta a 200k. O sea. Como les dije en el primer video. Acá no importa lo que le pongan. Lo importante es que le cambien alguna cosa. Es como el horto. Le quedan las llantas. Sigamos con las de serie. Ya fue. Y nos vamos. ¿Sí? Nos fuimos con las llantas de serie. Vamos a ver el punto de venta. Es acá. Así que bueno. Igual después de unas cuantas ventas. La puta que te... Parió. No sufrió daño. No sé cómo. Pero bueno. Bien. Ahora sí va a sufrir daño. Por suerte el Z-Type es bastante rápido. ¿Sí? Dale hijo de puta. Siempre me choco con alguna cosa. Ya. Ya. Miren el daño. Como fue aumentando. Va. Sí. Fue aumentando el daño. Fue bajando el precio. Pero como les dije. Es prácticamente nula la pérdida que hay con esto. Bueno. Un poco. Un rocecito más. No pasa nada. ¿Qué son? Cuatro mil en doscientos mil. No es nada eso. No choques. Bueno. Toquecito. Toquecito por acá. Hijos de puta. Es cuatro por cuatro el Z-Type. Me gusta. No choques. Hijo de fruta. Bueno. Prácticamente diez mil de pérdida. ¿Qué? Un cinco por ciento. Como les dije. Es muy rentable. Así que gastamos cuarenta y cinco. Cincuenta mil y sacamos ciento cincuenta. ¿Sí? Y subimos de nivel otra vez. Así que. Mis sugerencias. Aprovechen esto. ¿Sí? Y todo en diez minutos. O sea. Robamos un vehículo y vendimos otro en diez minutos. Me parece que está más que bien. ¿Sí? Y ahora. Como pasó el tiempo. Nos pedimos de vuelta. El buzzer. Y como estamos. Al lado. De la oficina. ¿Sí? La oficina la tenemos acá. Vamos a ir a la oficina. Y vamos a ir a buscar otro vehículo. ¿Sí? Sí. Hasta luego. Y aprovechen esto. Adiós. 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 Gracias.